15 minutos y bueno pues sigue la violencia en este contexto de la elección del 2 de junio, el viernes asesinaron a otro candidato, lo asesinaron en Jalisco, con este sumarían ya 23 los precandidatos o los aspirantes a algún puesto de elección popular que han sido ejecutados en este proceso electoral, en Jalisco mataron a Humberto Amezcua, él tenía una licencia, era alcalde de Pihuamo, pero estaba buscando su reelección, en la línea está Antonio Padilla, dirigente del PRI en Jalisco, a quien le agradezco me tome la llamada, ¿cómo está Antonio? Gracias y buenos días. Muchas gracias Azucena, pues la verdad es que estoy muy encabronado, porque la vida de Humberto Amezcua se pudo salvar si el secretario general de gobierno hubiera hecho su trabajo. ¿Qué pasó con el secretario de gobierno? Le había dicho a usted Humberto que estaba recibiendo amenazas, que se sentía inseguro, ¿qué pasó Antonio? Así es, fíjate, hubo un primer momento desde el 15 de enero, Azucena, durante una reunión convocada por el gobierno de Jalisco, se los dije de frente, se los dije en su cara, que la viabilidad del proceso electoral estaba en riesgo por las condiciones de violencia e inseguridad, y que debían de actuar para garantizar que el proceso electoral se pudiera efectuar en paz. Les dije que tenían que hacer un mapa de riesgos para que nosotros, los candidatos y la ciudadanía en general, supiera las condiciones del Estado y que se tenía que establecer un protocolo para garantizar la seguridad de quienes participamos en el proceso electoral. En un segundo momento, después de que asesinaron al candidato del Partido Verde en Mascota, salí públicamente a exigir y a emitir un grito de auxilio ante las circunstancias. Del primer momento, Azucena, recibí indiferencia, y del segundo momento, peor aún, recibí reclamos. ¿Reclamos del secretario de gobierno? Así es. ¿Qué le dijo? Pues me dijo que no tenía que politizar el asunto, que el tema de la seguridad era muy grave, y que no podíamos jugar con él. Eso fue lo que me dijo, y que no era la forma en la que teníamos que conducirnos. En un tercer momento, Azucena, en el aniversario del partido, volví ante medios de comunicaciones a informar que algunos de nuestros candidatos ya habían recibido amenazas y que en algunos municipios de Jalisco simplemente no había condiciones para que pudiéramos participar. En el cuarto momento, hace apenas unos días, el martes pasado, le pedí audiencia al secretario general de gobierno para informarle de todas estas amenazas y puntualizar los municipios en el que estaba peor la condición, solicitar acciones concretas para protegernos. Entonces, fíjate, en esa reunión no recibí más que largas y excusas como respuestas. La verdad es que el gobierno del estado hemos recibido desdén, y te digo, nos han pedido que no exageremos y que no politicemos sobre todo. Entre los puntos que usted alertó estaba obviamente Pihuamo. Efectivamente. ¿Y cuáles otros municipios, Antonio? Por condiciones de seguridad, prefiero no decirlos, pero lo que sí te aseguro es que la información está en el escritorio del secretario general. Del secretario general de gobierno ahí en Jalisco. El viernes, el día de los hechos, usted logró hablar ese día con Humberto, ¿le dijo algo más antes de que lo mataran? El viernes a las 11 de la mañana, ese mismo día, me reuní con nuestro alcalde, que la verdad hay que decirlo, era un hombre de bien, era un tipazo. Me hizo saber que la situación de las amenazas en su municipio ya era crítica y que no contaba con ningún tipo de respaldo del estado. Ante ello, en ese mismo instante, en frente de Humberto, intenté contactar al secretario general. No lo logré, le mandé un mensaje de WhatsApp, le pedí su intervención, le pedí su apoyo, le dije que las condiciones estaban críticas, pero nunca obtuve respuesta durante todo el día. Y luego... Menos después, recibí la lamentable noticia de que a Humberto lo habían asesinado. Qué impotencia, qué bueno, qué tamaño de negligencia, además de las autoridades. Cuatro, cinco veces se alertó, nadie hizo nada. Él solicitó formalmente este protocolo de apoyo que le corresponde a los estados dar a los aspirantes a alcaldías. Formalmente no hubo la solicitud y en eso se están excusando el gobierno del estado. La verdad es que es lamentable que utilicen o que en un tema de burocracia se quieran justificar y se quieran esconder. ¿Qué van a hacer ahora con la candidatura ahí en Pihuamo? ¿Hay alguien que le quiera entrar? Pues hay que revisarlo. La gente en Pihuamo y en Jalisco, el prismo de Jalisco, pero particularmente el prismo de Pihuamo, la gente de Pihuamo, está indignada ante este hecho. Habrá que revisar de qué manera podemos atender. De verdad, Humberto era un hombre muy querido en su municipio. ¿De parte de quién, Antonio, le especificó algún grupo, alguna persona que le estuviera amenazando o amedrentando particularmente? Pues obviamente por razones de seguridad no lo diré, pero él pues siempre en todo momento se mantuvo con el temor. Qué pena. ¿Y ha intentado hablar con el gobernador ahora o con el secretario de gobierno? ¿Le han dicho algo? Absolutamente nada. Ese día por la noche yo le llamé. Con cuatro ocasiones intenté contactarme con el secretario general después de recibir la noticia. Muy tarde me regresó la llamada y pues no tuve... Pues ya para qué, ¿no? Ya era muy tarde. ¿Cuántos? ¿Cuántos qué, perdón? ¿Cuántos candidatos se le han bajado ahí en Jalisco, ahí al PRI, Antonio? Pues al menos en siete municipios no podemos competir por esa situación. ¿Ustedes no van a presentar candidatos en siete municipios? Así es. Obviamente sabremos cuáles, pero ¿me los podría mencionar? Fíjate que no me gustaría hacerlo de esta manera pública por razones de seguridad, porque mi militancia estaría en riesgo. Bueno, pero pues lo sabremos cuando no estén ahí en los registros, ¿no? Así es. Lo que sí te digo es que hay tres municipios de Jalisco, escúchenlo bien, en donde Movimiento Ciudadano sí pudo registrar candidatos. Entonces, obviamente no va a haber elecciones. Se les pasó ahí la mano y al solamente haber un solo registro, pues ni siquiera se puede efectuar una elección. O sea, ¿en algunos municipios solamente hay un candidato de un partido? De Movimiento Ciudadano, así es. En tres municipios de Jalisco. Sí. Bueno, pues ¿qué situación? ¿Hay alguna manera de proceder legalmente ante la omisión de las autoridades en Jalisco, Antonio? Pues no. A ver, lo más fácil es que nosotros, o más bien lo más fácil sería pues que por la negligencia, la ineptitud, hubiera renuncias al cargo. Pero yo creo que ante esta situación lo que tienen que hacer es dar la cara, hacer su trabajo, ponerse a trabajar, dejar de andar haciendo ridiculeces, dejar de estar... Pues esta negligencia costó una vida, Antonio. Claro, y pueden contar más. Es el coraje que tenemos y que se los dijimos, se los dije yo en la cara, antes de que costara la primera. Ya van dos en Jalisco. Y si seguimos igual, esto puede ser una tragedia. Sin duda. Bueno, pues vamos a buscar, de verdad lo intentamos todo el tiempo, hablar con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Se ha vuelto prácticamente imposible hablar con Enrique Alfaro, ¿eh? Hace pues un año, dos años, llamada que uno le solicitaba, entrevista, la tomaba, era muy frontal. Enrique Alfaro era muy claro en sus conceptos. Y de pronto, pues decidió que no iba a tomar más entrevistas, al menos a medios nacionales. Lo mismo al secretario de Gobierno, a quien también seguiremos buscando, pues para pedir una explicación, digamos, respecto a estas cuatro o cinco solicitudes que usted hizo para proteger al aspirante que finalmente mataron el viernes en la noche, ahí en Pihuamo, Antonio. Acá están igual, persiguen a la prensa, tienen la piel muy sensible, o sea, por estas situaciones. La verdad es que yo estoy en riesgo, Azucena, quiero decirte, por animarme y atreverme a señalar las cosas que están pasando en Jalisco. Y la verdad es que sí estoy temeroso de las reacciones que puedan tener, pues no solamente quienes están involucrados en este tema, sino pues por el propio gobierno del Estado, porque de ahí parte el problema, de que no quieren reconocer de que Jalisco está mal, de que las condiciones en Jalisco están graves y que es peligroso hacer política. Bueno, van a presentar alcalde en Pihuamo o no, Antonio? ¿Ya lo decidieron? No, no lo hemos decidido, francamente. Candidato. Bueno, pues estaremos al tanto. Ya se hizo, pues, pública estas peticiones, esta negligencia del gobierno del Estado. Vamos a ver si hay alguna reacción. Hay una vida que se perdió, hay una persona que mataron, así que pues alguien tendrá que dar una explicación en todo caso, Antonio. Le agradezco mucho. Permítame, por ejemplo. Por ejemplo, ellos ya salieron con un comunicado a decir que no hay evidencias de que Humberto estuviera amenazado, que ya entrevistaron a personas cercanas a él y no lo han dicho. Pues no hay que ser ridículos, la verdad. Pues quién va a salir a decir de su gente cercana, de la gente que está ahí en Pihuamo, a decir que efectivamente estaba amenazado. Así es. Lo que sí es que el secretario general con tiempo tuvo en su escritorio la información y supo que Humberto Amesco estaba amenazado. ¿Tiene algún documento que nos pueda compartir, Antonio? Mira, me daría mucha pena tener que exhibir al secretario general su negligencia, pero si es necesario lo haré. Bueno, pues si usted lo considera conveniente, estamos pendientes para compartirlo. Muchas gracias, Antonio. Cuídese. Hasta luego. Buenos días. Gracias, buenos días. Regresamos.